El oscuro secreto de Marlene Favela que nadie quiere revelar. Las verdaderas razones por las cuales ella se divorció. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Klaus A. Amigos, en el momento que Marlene Favela comentó que se estaría casando con un australiano de origen libanés, para nosotros fue un gran acontecimiento porque dijimos que esta mujer tan cariñosa, bella y carismática habría encontrado al amor de su vida. Sin embargo, este cuento de hadas se convirtió en una cosa que ni tú ni yo quisiéramos vivir en ningún momento de nuestra vida porque realmente Marlene Favela nunca se casó con la persona que creía y siempre estuvo viviendo en una mentira. De hecho, amigos, pues desde el primer instante, en el momento que Marlene presenta a su esposo ante los medios de comunicación, nos percatamos de algo importante, que él nunca se tomó la voluntad de aprender español para compartir varias de las culturas que tiene Marlene Favela y sobre todo estar a la altura de Marlene, ya que esta mujer sería toda una personalidad pública y de hecho él también estaría incluido en muchísimas entrevistas. Sin embargo, en esas entrevistas que estamos hablando, la única persona que hablaba siempre por el australiano era la mismísima Marlene Favela. Y una de las cosas que Marlene nos comentaría, pues es que el australiano ya había estado casado anteriormente y tenía dos hijos con su exesposa, por cierto, una mujer siria espectacular. Sin embargo, uno de los sueños más grandes de Marlene Favela era convertirse en madre y en el momento que ella comienza a buscar, pues no siente completamente el apoyo de George hacia este nuevo paso en su vida. Incluso en los momentos más oscuros y más duros de Marlene Favela, cuando no lograba quedar en estado, pues este hombre simplemente se dedicaba a colocar en su cuenta de Instagram fotografías con sus dos pequeños diciendo que anhelaba tenerlos a su lado. Evidentemente esto le rompía el corazón a Marlene Favela cada vez que lo veía, sin embargo, logró su cometido cuando cumplió 42 años y tuvo a su primera bebé, Bella. Aquí fue donde comenzó realmente lo feo porque George viaja a Australia presuntamente a ver a sus dos hijos. Y es cuando un amigo muy cercano a Marlene y al mismísimo George, quien por cierto los presentó, pues alza el teléfono y le dice a Marlene Favela que tenía que hablar con ella, una cosa bastante delicada y pues lo delicado adivinen que fue, que el mismísimo y la australiano George, este galán de telenovelas, pues lamentablemente estaba todavía casado con su ex esposa, la madre de sus dos hijos en Australia. De hecho, cuando Marlene comienza a investigar es cuando se viene todo, pero todo lo peor del asunto porque resulta y acontece, pues que ya que este hombre era de origen libanés, en su religión y en sus creencias, pues pueden tener varias esposas y a pesar de que ellos pueden tener varias esposas, pues únicamente es válido el primer matrimonio. Es decir, que el matrimonio válido de George era realmente el que tuvo con la Siria allá en Australia. Y para más acontecer, pues Marlene también se enteró que George tenía un tercer hijo que apenas tenía un año y medio, cuando Marlene y el mismísimo George tenían dos años de casado y pues evidentemente ya tenían a la pequeña Bella. Marlene en el momento que se entera de todo esto, pues hace una videollamada con George. En esta videollamada Marlene Favela le pide al George que vuelva a México o si no su relación se termina por completo. Y pues la respuesta de George fue simplemente que él no iba a volver y que ella hiciera lo que quisiera. Y pues la decisión que tomó Marlene Favela fue simplemente de anular el matrimonio, ya que evidentemente pues no tenía una razón más para continuar con eso, luego de todas las mentiras que este hombre le habría dicho. De hecho amigos, luego de que se conoció pues la separación de Marlene Favela y el mismísimo George, este australiano comenzaría a postear fotografías de su hijo pequeño que es contemporáneo básicamente con la hija de Marlene Favela, la pequeña Bella. Actualmente pues Marlene se ha abstenido de hablar acerca de temas, sin embargo de varias fuentes muy cercanas a esta actriz, quienes ya estarían comunicando pues lo que realmente sucedió y que Marlene no quiere hablar de esto por vergüenza y pues por no quedar como una ingenua. En cuanto a George, este hombre regresó con su ex mujer, la Siria, estaría viviendo también en Australia y pues esta mujer si está completamente abierta a otras relaciones, así que George tiene muchísimas más mujeres y hasta el día de hoy pues la Siria no se ha integrado del matrimonio que tuvo Marlene Favela con George. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema realmente? Es una telenovela que le podemos vender a Televisa o a TV Azteca. Me encantaría pues saber qué opinan ustedes, si en algún momento de su vida han vivido una cosa similar a esta, me encantaría saberlo, así que los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima.